Bienvenidos a otro vídeo de GreenewsTV. En esta ocasión vamos a hablar sobre el manejo del huevo que sale de la granja de reproductoras antes de ser incubado. Antes de continuar, comentaros que este contenido del vídeo está basado en un artículo de nuestra revista Greenews. Podrás encontrarlo también en nuestra web avicultura.info. El autor de este artículo es David Jiménez Zarza de Aviajénsau. Lo que comienza siendo un huevo fértil en la granja de reproductoras debe terminar siendo un pollito sano en la granja de crías de boilers. Después de que la gallina ponga el huevo, la calidad de este solo puede empeorar, ya que nunca será igual, por lo que deberemos prestar atención al tránsito entre la puesta del huevo incubable y el inicio de la incubación. El ponedero unidal es el punto de partida para empezar a medir y hablar de la calidad del pollito. Los ponederos deben ser accesibles, confortables y estar limpios. Debemos contar con al menos un tercio de alfombrillas extras para poder limpiarlas periódicamente e ir renovándolas. Los niveles de puesta en el suelo deben ser los mínimos posibles. Debemos buscar niveles inferiores al 1%. En el caso de superar el 3% debemos encontrar las causas y las soluciones. Los huevos rotos, fisurados, sucios, puestos en el suelo incrementan la contaminación bacteriana, disminuyen la calidad del pollito y disminuyen la incubabilidad. Pero, ¿qué hacemos con los huevos sucios? El huevo viene provisto de muchos mecanismos de defensa para luchar contra la contaminación como la cutícula, cáscara, membranas o las proteínas antimicrobianas en el albumen. Podemos usar diversas técnicas para hacer parecer un huevo limpio, pero lo que hacemos es correr el riesgo de emperar las cosas, ya que muchas de las técnicas usadas para desinfectar los huevos pueden perjudicar muchos de estos mecanismos o interferir en el funcionamiento de la cáscara. Huevos de puesta en el suelo o sucios que se lavan presentan porcentajes de nacimiento de hasta el 20% menos que los que están limpios y hasta 7 veces más de mortalidad de los pollitos al final de la primera semana, entre el 4 y el 7%. La cámara de huevos es una sala que debe ser dedicada única y exclusivamente al almacenaje de los huevos producidos. Debe de tener una capacidad de almacenamiento de varios días y capacidad de climatización entre 18 y 23 grados. Además, debe presentar los siguientes elementos. Buena aislante, cortina de aire en ambas puertas de entrada y salida del huevo. Ventiladores para distribuir uniformemente al aire. Termógrafo para revisar las fluctuaciones de temperatura. Los huevos que presentan roturas de cáscara o fisura perceptibles no deben de ser incubados, ya que se va a producir la muerte del embrión por deshidratación. Ocurre otras veces que se trata de microfisuras que no son detectadas y estos huevos pasan a incubarse. La incubabilidad se ve mermada y en el caso de que nazca el pollito, la mortalidad hasta los 14 días de vida del pollito llega a ser hasta 4 veces más que cuando hablamos de pollitos procedentes de huevos limpios. Hoy en día ya se dispone de la tecnología necesaria para descartar estos huevos fisurados y evitar su incubación. Las distancias entre granjas de reproductoras e incubadoras pueden ser de lo más diversas, pero lo que seguro en la inmensa mayoría de los casos es que el método de transporte de los huevos es el camión. Es importante mantener las mismas condiciones ambientales entre el camión y el almacén de los huevos de la granja para conservar así el potencial de nacimiento. Después del transporte, los huevos deben reposar al menos 12 horas antes de comenzar con la incubación. La limpieza y desinfección de todos los elementos involucrados en el transporte de huevos es de vital importancia para evitar así la propagación de patógenos. Hasta aquí este vídeo. Esperemos que os haya gustado. Podéis suscribiros a nuestro canal de youtube y a todas nuestras redes. Nos vemos en el próximo vídeo.